¿Qué es la demencia neurodegenerativa? Existe una demencia neurodegenerativa que se llama variante conductual de la demencia frontotemporal que se caracteriza fundamentalmente por trastornos de conducta, que pueden ser desinhibición, algunas acciones antisociales, mucha impulsividad y en este contexto puede aparecer agresividad. No existe un tratamiento específicamente indicado para esta demencia pero puede ser útil utilizar algunos medicamentos antidepresivos llamados inhibidores de la recaptación de serotonina que hacen que haya más efecto de la serotonina y ayude al control de los impulsos como puede ser el citaloprán. También pueden ser útiles algunos neurolépticos atípicos como la respiridona, la quetiapina u otros a dosis bajas. Otro tipo de demencia que se llama demencia con cuerpos de Levy se caracteriza por tener con mucha frecuencia alucinaciones visuales, es decir, ver cosas que no existen, que puede producir agitación y agresividad en el paciente. Pueden ser útiles la utilización de neurolépticos atípicos pero siempre a dosis muy bajas. Hay que tener en cuenta que pueden, en estos casos de demencia con cuerpos de Levy, muchos efectos secundarios estos medicamentos, siempre hay que utilizar dosis muy bajas, por ejemplo la respiridona o la quetiapina u otros. También es útil la utilización de algunos medicamentos que se utilizan para la enfermedad de Alzheimer y para la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson como la rivastigmina que puede ayudar al control de los síntomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!